Por tu belleza dulce morena, por tu sonrisa angelical Quise en mi canto ensalzarte un día, que en dulce veras o brindarte a ti Porque tú tienes toda la gracia, y lo más lindo de nuestra tierra Eres sencilla y tan bondadosa, virtud que tiene mi Paraguay Dulce morena, de mis amores, quiero en mi canto brindarte hoy El más sublime y tiernos besos que tu cariño hoy me inspiró Porque tú tienes toda la gracia, y lo más lindo de nuestra tierra Eres sencilla y tan bondadosa, virtud que tiene mi Paraguay Dulce morena, de mis amores, quiero en mi canto brindarte hoy El más sublime y tiernos besos que tu cariño hoy me inspiró Si alguna vez en tu vida Sientes con hojas de amor Palpitar tu corazón Con el alma estremecida Acuérdate vida mía Lo mucho que te he querido Y aunque solo tu extravío Trunco mi esperanza en flor No te culpo al fin y al cabo Pues, errar es tan humano Aunque me amarguen las penas Dolientes del desengaño Te llevo dentro del alma Prendida con una flor Te arrullaré en mi nostalgia Con mi íntima canción Morena En tus ojos tan negros se han ido mi anhelo A un pebre o ñemí Morena Tu sonrisa creadora Tu sonrisa creadora De sin paro llueros Ojo mabeí Hoy que la nostalgia devora mi alma Lo que se haga un Y a tus sabias manos Llenas de ternura Amarangatú Se pira canaiba Serenvia y cuyada Pendeje polcú E un mille E un mille Un alma Begua Eixa Semocunucú Morena En tus ojos tan negros se han ido mi anhelo A un pebre o ñemí Morena Tu sonrisa creadora De sin paro llueros Ojo mabeí Hoy que la nostalgia devora mi alma Lo que se haga un Y a tus sabias manos Llenas de ternura Amarangatú Se pira canaiba Serenvia y cuyada Pendeje polcú E un mille Un alma Begua E un mille E un mille Un mille Un mille C Dawes Adónde te irás volando por ese cielo Brasita negra que lustra la claridad Detrás de tu vuelo errante mis ojos gozan La inmensidad, la inmensidad Veleros en la tormenta se van las nubes El surco de luz dorada se pone el sol Y como silabas negras las golondrinas dicen adiós Dicen adiós Vuela, vuela, vuela golondrina Vuelve del más allá Vuelve desde el fondo de la vida Sobre la luz cruzando el mar Cruzando el mar Veleros en la tormenta se van las nubes El surco de luz dorada se pone el sol Y como silabas negras las golondrinas dicen adiós Dicen adiós Vuela, vuela, vuela golondrina Vuelve del más allá Vuelve desde el fondo de la vida Sobre la luz cruzando el mar Cruzando el mar En el álbum de mi vida En una página escondida Está el recuerdo de aquel insaciable beso Implacable como un fuego Que me quema todavía Estoy viviendo concentrado en el pasado Si estoy dormido yo te siento aquí a mi lado Pero el deseo de tenerte nuevamente Me despierta de repente cuando en sueños te he besado Ay amor, 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 amor En los años que yo viva En esa página escondida Se quedará nuestro secreto en mi memoria Donde escrita está la historia En el álbum de mi vida Estoy viviendo concentrado en el pasado Estoy viviendo concentrado en el pasado Y del deseo de tenerte nuevamente Me despierta de repente cuando en sueños te he besado Ay, amor, 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 amor Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento en su gemida recordaré de tu reír Su vibración que fue canto de amor, himno de paz Ya no habrá entonces dolor, solo será felicidad Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento en su gemida recordaré de tu reír Su vibración que fue canto de amor, himno de paz Ya no habrá entonces dolor, solo será felicidad No, no, no te digo adiós estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sutil Campanas de bonanza repicará en mi corazón No, no, no te digo adiós estrellita del sur Porque pronto estaré a tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sutil Campanas de bonanza repicará en mi corazón Campanas de bonanza repicará en mi corazón Campanas de bonanza repicará en mi corazón toldoур Empanproof Companas de bonanza repicará en mi corazón No, 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 no lejos cómodo Campanas de bonanza repicará en mi corazón Campanas de bonanza repitzando